De tema del fútbol nos vamos al tenis nuevamente. Se realizó una nueva fase del circuito nacional travel tenis con interesantes actuaciones en las diferentes categorías. En un torneo que definitivamente llegó para quedarse y ya se está convirtiendo en uno de los números puestos del calendario nacional en tenis juvenil. Les detalla a continuación en el siguiente informe de Carla Palacios. Finalizó la cuarta etapa del torneo nacional travel tenis que se desarrolló en la ciudad deportiva de Iván Zamorano y contó con la usual participación de deportistas de 12, 14, 16 y 18 años. Durante el fin de semana se jugaron las semifinales y finales donde en sus respectivas categorías los tenistas buscaron quedarse con el campeonato y juntar puntaje para el ranking nacional. En la modalidad U12 en Damos la campeona fue Renata Loyola quien venció a Camila Rodero por parciales de 4 a 6, 6 a 3 y 6 a 1. Mientras que en varones el ganador fue Petar Chianguerotti que se impuso en el tiebreak del segundo set quedando arriba por 6 a 0 y 7 a 6. Yo me sentí bien pero en algunas oportunidades nerviosa porque me tocó con alguien súper buena. Entonces jugué lo mejor que pude y eso me dio la oportunidad de ganar. Emocionante porque el Seba juega bien, yo también, entonces es un buen partido. En el U14 la vencedora fue Juliana Chianguerotti venciendo por 6 a 4, 6 a 7 y 6 a 1 su rival Constanza Arancibia. Mientras que en el lado masculino Carlos Gamboa se quedó con el primer puesto y en una victoria ante Mateo León por 7 a 6 y 6 a 3. El partido fue muy duro, hace una semana que él me había ganado en la final de un G2. Yo solamente quise hacer mi juego y resultó que gané. Entonces estuvo duro, estaba nervioso, pero me solté, me acordé de lo que entrené, todo lo que trabajé y eso. En los U16, en varones el triunfo se lo llevó Tomás Valencia por 6 a 4 y 6 a 3 y en damas Paloma Goldsmith, que se adjudicó el primer puesto tras derrotar en dos sets de 7 a 6 y 6 a 2. Bueno, el partido estuvo bueno, o sea, yo trataba, mi objetivo era como tomar mi derecha y moverla con mi derecha y ahí tratar de encontrar el winner o poder ganar pronto y también tratar de ganar en dos sets, entonces ese logró mi objetivo. Finalmente, en la categoría U18, los campeones fueron Andoni Garmendia y Josefa Fernández, en la que Garmendia se impuso por 6 a 3, 1 a 6 y 6 a 1, mientras que Fernández lo hizo por 6 a 3 y 6 a 0. Como es usual, el sector privado se hizo presente en esta nueva versión de Travel Tennis, en la que Bidi Badú y quinesiólogos en cancha velaron por el buen funcionamiento del evento y en el caso de los profesionales de salud, entregaron su diagnóstico de los deportistas. Las principales lesiones que tienen los tenistas de por sí son por fatiga y por sobreentrenamiento. No se dan un tiempo adecuado para el tiempo de recuperación de sus lesiones y eso es lo que les está afectando últimamente y eso es lo que he visto hoy. Bueno, la función que nosotros queremos es poder fomentar la marca en los chicos para que ellos puedan ver la diferencia en la calidad de la ropa y bueno, justamente nosotros es importante poder estar en este tipo de torneos para poder apoyar a los chicos. Así culminó la cuarta fase del circuito nacional Travel Tennis, el que una vez más reunió a los mejores exponentes infantiles y juveniles del deporte de las raquetas para poder seguir creciendo y así transformarse en los profesionales del mañana. Este fue el informe de Jarrimolina, las imágenes y Carla Palacios.